Un joven muy bien vestido, de vaquero y con tejana, con varios anillos de oro, y en su muñeca una esclava, y una imagen de malverde, que en el cuello trae colgada, una troca color verde, un clavo bien protegido, de cristal y cocaína, le caben 36 kilos, por cual es quien a cruzar, muy seguro de sí mismo, al llegar a la garita, le doy un besito a la imagen, le dice Jesús Malverde, aquí es donde es de ayudarme, de antemano muchas gracias, sé que no has de abandonarme, me pidieron sus papeles, se los mostró muy tranquilo, y le dijo el emigrante, para donde va mi amigo, me dirijo a San Antonio, porque ahí es donde yo vivo. Pasa que Dios te bendiga, y que tengas muy buen viaje, y con una sonrisita, paso el narcotraficante, y también discretamente, volvió a besar a la imagen. Mientras hay en Culiacán, una madre lleva rosas, a la imagen de malverde, y su fe es muy poderosa, ella pide por su hijo, que le salgan bien las cosas. Que malverde es milagroso, otra vez se ha comprobado, hoy la carga nuevamente, ella se encuentra en el mercado, y un joven en Culiacán, otro viaje ha preparado.